Bienvenidos a nuestro canal de historia venezolana, en este video hablaremos sobre Rómulo Betancourt Quien fue un político, escritor y presidente de Venezuela en la época de 1959 hasta 1964, vamos a explorar su vida y su impacto en la historia de Venezuela Rómulo Betancourt nació el 22 de febrero de 1908 en Guatire Estado Miranda Sus padres Luis Betancourt nacido en las Islas Canarias y Virginia Bello oriunda de la ciudad de Guatire estaban contentos por su nacimiento Años más tarde, llegarían más miembros a este núcleo familiar debido a que nacerían dos niñas, llamadas Elena y María Teresa A medida que Rómulo fue creciendo fue recibiendo la educación necesaria acorde a su edad En 1920, su familia decide dejar Guatire y mudarse a Caracas para que sus hijos recibieran una mejor educación De esta manera, Rómulo comenzaría a cursar su bachillerato en el Liceo Caracas, hoy llamado Liceo Andrés Bello Rómulo Betancourt perdió a su madre teniendo tan solo 10 años A pesar de su sufrimiento, tuvo que seguir con su vida Es así como en 1926, después de graduarse de bachiller, ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela Aparte de sus estudios, también comenzó a trabajar en sus tiempos libres en un bufete de abogados Durante ese tiempo Rómulo Betancourt junto con sus compañeros de estudio se manifestaron en contra de Juan Vicente Gómez Y poco a poco fue quitando su interés en lo que estaba estudiando y se fue hacia el lado de la política A los 20 años, Rómulo Betancourt comenzó su carrera política al unirse a la Federación de Estudiantes Junto con otros compañeros universitarios como Jóvito Villalba, Raúl León y Andrés Eloy Blanco En 1928, participó en una protesta estudiantil contra la dictadura de Juan Vicente Gómez Que lo llevó a la cárcel y a ser sometido a torturas Afortunadamente fue liberado gracias a las protestas de la población Después de ser liberado, continuó su lucha contra la dictadura y fue expulsado del país en 1931 Durante su exilio en Curacao y Costa Rica, estudió la historia de Latinoamérica y se relacionó con políticos de la región Pero el gobierno de Costa Rica lo expulsó por ser considerado comunista A pesar de eso se quedó en secreto hasta 1935 año en que regresó a Venezuela debido a la muerte de Juan Vicente Gómez Al llegar a Venezuela fundó el movimiento Borbe donde formaban parte los denominados Generación del 28 Así comenzó su auge político dando discursos y participando en manifestaciones públicas A este movimiento se les unió el PRP Partido Republicano Progresista y el BND Bloque Nacional Democrático Fue así como llegaron a formar el Partido Democrático Nacional PDN Que era una organización política de izquierda que estaba en contra del presidente Eleazar López Contreras Aunque tenían el nombre de partido nunca se legalizó, ante esto el gobierno ordenó su disolución y el arresto de Betancourt Rómulo se mantuvo trabajando en secreto en el país durante algunos meses Pero en 1939 fue capturado y expulsado a Chile Donde continuó su lucha y ganó respeto entre los izquierdistas de la región Regresó a Venezuela en 1940 y promovió la candidatura de Rómulo Gallegos para la presidencia Pero el candidato oficialista Isaías Medina Angarita resultó electo Betancourt ayudó a fundar Acción Democrática y luchó contra el gobierno de Medina Conspirando con un grupo de oficiales jóvenes del ejército para derrocarlo El 17 de octubre de 1945 pronunció varios discursos en el nuevo circo de Caracas El cual era un abreboca para el golpe de estado del 18 de octubre de 1945 Donde Medina Angarita fue derrocado Al día siguiente se oficializó la creación de un nuevo gobierno Liderado por una junta revolucionaria de gobierno Donde Betancourt fue elegido presidente Como presidente de la junta revolucionaria de gobierno Rómulo Betancourt convocó a elecciones generales mediante el sufragio directo Universal y secreto para elegir una asamblea constituyente y un futuro presidente de la república Durante este periodo surgieron movimientos sindicales apoyados por trabajadores petroleros También se promulgó un estatuto que consagraba el voto para todos los venezolanos mayores de 18 años Estas medidas llevaron al país a un nuevo periodo de auge político conocido como el trienio ADECO En las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente Acción Democrática obtuvo 137 de los 160 representantes La asamblea se instaló en diciembre de 1946 Y comenzó a elaborar la Constitución Nacional que fue promulgada en julio de 1947 En las elecciones presidenciales de diciembre de 1947 Rómulo Gallegos, el candidato de Acción Democrática, resultó elegido y Betancourt le entregó el poder en febrero de 1948 Betancourt formó parte del gobierno de Gallegos y fue secretario y luego presidente de su partido Sin embargo, en noviembre de 1948, Carlos Delgado Chalbao y otros militares derrocaron a Gallegos Lo que llevó a Betancourt al exilio en Estados Unidos con su familia Después de ser expulsado de Venezuela por tercera vez, Rómulo Betancourt se refugió en Estados Unidos donde denunció el gobierno ilegítimo que había tomado el poder en Venezuela ante distintos organismos internacionales En 1951, sobrevivió a un intento de asesinato en La Habana y luego se trasladó a Costa Rica debido a las amenazas a su vida Desde allí, mantuvo contacto con los dirigentes de Acción Democrática que seguían trabajando secretamente en Venezuela En 1954, recibió asilo político en Puerto Rico, pero tuvo ciertas discrepancias con las personas que lo rodeaban y se trasladó a Nueva York En diciembre de 1957, se reunió con los líderes del partido URD y COPEI para conformar un frente unitario para enfrentar a la dictadura El 23 de enero de 1958, un golpe militar derrocó a Marcos Pérez Jiménez y Betancourt regresó a Venezuela con gran alegría Con ciudadanos Miembros de la Junta Patriótica Compañeros y compañeras de partido Domino a la Junta Patriótica Domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela Y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela El régimen democrático y representativo para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años de lo propio Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero Después de la caída de Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno convocó a elecciones presidenciales a finales de 1958 en las que URD, AD y COPEI se presentaron como fuerzas políticas separadas Sin embargo, antes de las elecciones, los dirigentes de los tres partidos firmaron el Pacto de Punto Fijo Para garantizar una transición pacífica del poder y comprometerse a formar un gobierno con el apoyo de las tres fuerzas políticas En las elecciones, Betancourt fue uno de los tres candidatos y fue apoyado por su partido, Acción Democrática Finalmente, Betancourt resultó elegido como presidente y su gobierno duró desde 1959 hasta 1964 Durante la presidencia de Rómulo Betancourt, su gobierno tuvo que enfrentar una serie de desafíos tanto internos como externos que pusieron en peligro la estabilidad de su mandato En el ámbito interno, Betancourt tuvo que enfrentarse a la oposición de sectores de la vida nacional, incluyendo a algunos miembros de su propio partido Debido a su posición anticomunista y la exclusión del PCV del Acuerdo de Gobernabilidad del Pacto de Punto Fijo También tuvo que lidiar con la oposición de grupos armados de izquierda que intentaron desestabilizar su gobierno mediante la lucha armada En el ámbito externo, el gobierno de Betancourt tuvo que enfrentar la presión de las potencias extranjeras que buscaban obtener beneficios económicos y políticos en Venezuela Conciudadanos, estoy hablándoles desde mi cama de enfermo Tendré que ser breve Entre las heridas leves que recibí ayer Una fue una quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las palabras Quiero decirle al pueblo de Venezuela que debe tener confianza plena en la estabilidad de su gobierno Y en la decisión del presidente que él eligió para cumplir su mandato Como he venido diciendo y hoy reitero hasta el 19 de abril de 1964 El intento de magnicidio contra Romulo Betancourt ocurrido el 24 de junio de 1960 consistió en la explosión de una bomba en el Paseo Los Próceres Por donde pasaba el automóvil presidencial durante el desfile militar conmemorativo de la Batalla de Carabobo El atentado dejó varios heridos, incluyendo al presidente y al ministro de la defensa Así como dos muertos, entre ellos el jefe de la casa militar Se determinó que el atentado había sido planificado por grupos que apoyaban al dictador venezolano derrocado Marcos Pérez Jiménez En colaboración con el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Quien había brindado recursos para llevar a cabo el crimen Una de las políticas más destacadas del gobierno de Romulo Betancourt fue la relativa a la actividad petrolera Bajo la dirección del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, el gobierno de Betancourt tomó tres decisiones de gran importancia tanto para Venezuela como para el panorama mundial del petróleo En primer lugar, el gobierno decidió no otorgar más concesiones a las empresas petroleras extranjeras En segundo lugar, impulsó la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo, CVP Una empresa estatal que se encargó de la exploración, producción y comercialización del petróleo venezolano Y en tercer lugar, Venezuela junto con Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait Fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 1960 Con el objetivo de coordinar las políticas petroleras de los países miembros y defender los intereses de los países productores de petróleo Durante el gobierno de Romulo Betancourt, Venezuela tuvo que hacer frente a una disminución de los precios del petróleo Lo que afectó la economía nacional En respuesta, el gobierno adoptó una política de desarrollo económico basada en las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL Esta política comprendía una serie de reformas estructurales destinadas a modernizar la economía y promover su desarrollo Entre ellas se encontraban la Reforma Agraria, que buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos y aumentar su participación en la producción nacional La Reforma Agrícola, destinada a aumentar la producción agrícola para satisfacer el consumo interno La Reforma Administrativa, que buscaba modernizar el sistema de administración pública y eliminar la corrupción Y la Reforma Educativa, destinada a democratizar la educación y formar técnicos para el desarrollo del país Además el gobierno de Betancourt promovió la integración económica de Latinoamérica y apoyó el proceso de industrialización Buscando desarrollar las industrias nacionales Estas políticas sentaron las bases para el desarrollo económico y la modernización de Venezuela Aunque también enfrentaron resistencias y limitaciones en su implementación debido a la oposición de algunos sectores políticos y económicos Después de su presidencia, Romulo Betancourt se retiró de la vida pública y se radicó en Suiza Donde se dedicó a la escritura y publicó varias obras, incluyendo sus memorias Sin embargo a pesar de su retiro, Betancourt siempre estuvo atento a lo que pasaba en Venezuela y en su partido, Acción Democrática En 1967 regresó a Venezuela para intentar resolver los problemas en su partido por la escogencia del candidato presidencial Pero no logró evitar la derrota electoral de ADE en 1968 En años posteriores, Betancourt apoyó algunas acciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez Como la nacionalización del hierro y el petróleo Y fue elegido senador vitalicio al Congreso de la República En 1976, obtuvo la presidencia vitalicia de Acción Democrática Betancourt falleció en 1981 después de sufrir un derrame cerebral en Nueva York Sus restos fueron trasladados a Venezuela y velados en la casa de su partido Donde recibió todos los honores pertinentes Hoy en día, descansa en el Cemiterio del Este de Caracas Gracias por ver Si te gustó te agradecería que te suscribas al canal y le des like al video para apoyar nuestro trabajo Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!